Muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación de poder estar en este sábado con cada uno de ustedes. Mi nombre es Laura. Tengo trabajando con Herbalife desde 1998, así que he tenido el privilegio de ver la trayectoria y el cambio de esta compañía espectacular. He vivido muchos momentos increíbles con esta compañía. Tuve el gran privilegio y el honor de trabajar con nuestro fundador, el señor Mark Hughes. Y de verdad que eso marcó mi trayectoria en esta compañía, marcó mi vida, mi carrera. Y como les digo, de verdad que me siento súper privilegiada de ser parte de esta compañía, de ser parte de la misión y de la visión que tiene esta compañía es de ayudar a todos a que estemos y nos mantengamos más saludables. El día de hoy vamos a compartir información con cada uno de ustedes de la importancia de que todo nuestro cuerpo, incluyendo nuestra piel, se mantenga saludable. Entonces, el día de hoy vamos a estar repasando, vamos a hablar de qué es lo que le pasa al cuerpo cuando el cuerpo tiene estrés, porque sabemos que quizás tenemos un poquito de más estrés últimamente. La importancia y el porqué de la rutina para nuestro cuerpo, para que nuestro cuerpo se mantenga saludable. Y la importancia, nos vamos a enfocar el día de hoy en la nutrición para lo externo de nuestro cuerpo. Aquí en Herbalife tenemos una nutrición completa y el día de hoy nos vamos a enfocar en la nutrición externa y vamos a estar hablando acerca de la importancia de mantener nuestro cuerpo hidratado y flexible. Pero antes de eso, quiero compartir algunos detalles porque yo sé que se encuentran muchas personas que quizás nunca han conocido Herbalife o saben Herbalife. Y me gustaría contarles un poquito más de nuestra trayectoria, de nuestra historia, de quiénes somos como compañía. Como les digo, yo he tenido el gran privilegio de trabajar con esta compañía por muchos, muchos años. Y he visto el cambio que nuestra compañía ha tenido, he visto el cambio que hemos, cómo hemos evolucionado y cómo hemos mejorado. Así que quisiera contarles un poquito más acerca de quiénes somos y de nuestros valores principalmente. Fíjense, tengo el gran privilegio de ser parte de un grupo de expertos. Su servidora no solamente es la única que trabaja para Herbalife, tenemos a bastantes expertos que trabajan con nosotros, que nos ayudan a desarrollar la información que les traemos día a día. Somos una compañía con más de 40 años de experiencia. Y ¿saben qué? Que nosotros hemos estado hablando de nutrición por muchos, muchos, muchos años. Antes de que se haciera de moda, antes de que estuviéramos hablando de la importancia de la nutrición, Herbalife Nutrition estaba hablando de nutrición. Nosotros estábamos llevando la pauta en la importancia de la nutrición para un cuerpo y una vida saludable. Somos una compañía con más de 90 entrenadores a nivel mundial. Su servidora es parte de ese elenco de entrenadores mundiales. En la industria tenemos a más de 300 científicos, 36 conductorados que trabajan con nosotros. Y somos una de las muy pocas compañías que tenemos tres pasos fáciles y efectivos de cómo explicar que nuestros productos llegan a la mesa de cada uno de ustedes para que ustedes puedan consumirlos. Nosotros sabemos de dónde viene nuestra semilla, que es muy inusual de muchas otras compañías que se encuentran en el mercado. Hacemos pruebas de contaminación de metales, de pesticidas. Y muy importante, que garantizamos nuestro producto final. Así que es por eso que me siento súper, súper emocionada de seguir trabajando con esta compañía tan espectacular. Fíjense, alrededor del mundo, para darles una idea de qué tan grandes somos, porque estamos en más de 90 países, se consumen aproximadamente alrededor de 4.9 millones de batidos nutricionales diariamente. Hay 4.9, aproximadamente 4.9 millones de batidos que las personas están consumiendo. Su servidora también consume los batidos de Herbalife, mi familia también. Tenemos siete laboratorios de calidad que están constantemente asegurando que nuestro producto es efectivo, eficaz y que tenga un respaldo científico. Por cierto, es siete laboratorios para hacer todos esos pasos, pero uno de esos laboratorios está responsable para asegurarse que los otros seis estén haciendo su trabajo. Y hemos invertido como compañía más de 300 millones en el programa de semilla cosecha desde el 2010. Este programa que nosotros tenemos es para asegurar que nosotros sepamos de dónde viene nuestro producto. Y una vez más, que podamos garantizar la efectividad de cada uno de ellos. Y como les comentaba, el día de hoy nos vamos a enfocar en lo que es lo que nosotros llamamos nutrición externa. Pero vamos a hablar un poquito acerca de la piel. Vamos a hablar de qué es lo que hace la piel y por qué hablamos tanto de que la piel es un órgano viviente, porque sí lo es. La piel es el órgano más grande del cuerpo y es viviente. Cuando hay veces pensamos acerca de nuestra piel como un órgano viviente, no lo vemos muchas veces de esa manera. Si alguien te pregunta, bueno, dime cuál es el órgano viviente más grande que tienes en todo tu cuerpo. Y muchos de ustedes quizás lo primero que se les viene a la mente es el corazón o el estómago, porque pensamos en los órganos por dentro, pero muchas veces no pensamos en los órganos por fuera. Entonces, la piel, fíjense, como los adultos tienen como promedio alrededor de 22 pies cuadrados de piel, la piel representa alrededor del 16% del peso corporal. Y tenemos que recordar que la piel es la primera barrera contra infecciones. Es el órgano viviente más grande que tenemos y es el más complejo que tenemos después del cerebro. Y es importante que entendamos que tiene tantas diferentes funciones. La piel regula la temperatura de nuestro cuerpo, ayuda a mantener nuestro cuerpo fresco cuando haces ejercicio en el medio ambiente. Tú no le tienes que decir a tus células, hey células, ábrete para que pueda yo sudar y no desmayarme. Tu cuerpo lo hace automáticamente. Igualmente cuando hace frío, tú no le tienes que decir a tu cuerpo, ok, células, cierren, poros, ciérrense para mantener el calor en el cuerpo. No, el cuerpo lo hace automáticamente. ¿Por qué? Porque es un órgano viviente. Te protege de, protege tu sistema inmune de bacteria, de infecciones. La piel contiene folículos capilares que crecen en el vello y las glándulas que secretan aceite. Y cuando los folículos capilares son demasiado activos, es ahí donde puede ocurrir lo que se conoce como apne. Así que la piel tiene tantas diferentes funciones y por eso es importante mantenerla saludable. Tenemos muchas, muchas capas empezando desde la capa exterior, superior, la capa superior de la piel que se conoce como el epidermis, constantemente crece nuevas células. Obviamente, como les comentaba, protege de infecciones, del daño, evita que la piel se reseque, porque cada capa de las células nuevas se empuja hacia arriba, hacia la superficie de la piel. Y cuando mueren estas células, se hacen resistentes y proporcionan protección a las células que se encuentran debajo. Y eso es lo que protege para que la piel no se reseque. Y es por eso que hay que mantener esta capa flexible, hay que mantenerla hidratada. Y después, en medio encontramos lo que es el dermis, que proporciona elasticidad, proporciona resistencia, protege al cuerpo de lesiones. Aquí es donde se encuentra el colágeno. El colágeno es lo que le da elasticidad al cuerpo, resistencia a la piel, conserva el calor, absorbe impactos para proteger el cuerpo de lesiones. El colágeno es la proteína más abundante que tenemos en el cuerpo. Todos nacemos con cierta cantidad de colágeno y es el colchoncito que nos da esa resistencia. Mírenlo de esta manera, es como tener una cama. Imagínense si solamente tuvieran una cama con el marco y sin el colchón y tuvieran que dormir en el marco todas las noches. No fuera muy cómodo, ¿verdad? Entonces, se necesita ese colchón para dar esa resistencia. Y eso es lo que el colágeno le da a nuestro cuerpo. Así que es por eso que es importante mantener el colágeno que tenemos, porque todos tenemos cierto porcentaje de colágeno cuando nacemos. Y la idea es de mantenerlo y obviamente también reemplazarlo mientras lo vamos perdiendo. Y luego se encuentra la capa subcutánea, que es la capa de abajo, donde hay células vivas de la piel, vasos sanguíneos, que regulan la temperatura del cuerpo, actúa como reserva de energía. Y aquí todo, todo, todo lo que comemos, todo, todo, todo lo que comemos, se va a reflejar en nuestra piel. Porque aquí todo lo que uno come sube a la superficie de la piel. Aquí este es un recordatorio súper importante, que todo lo que comemos en privado se ve en público. Así que yo sé, de vez en cuando, unas empanaditas, un dulce de leche, lo entiendo. A todos nos gusta un dulce de vez en cuando, pero eso debe ser de vez en cuando. Porque todo, todo lo que comemos en privado sale a la superficie de la piel. Y muchas veces, fíjense, no necesariamente vemos lo que le está pasando al cuerpo por dentro cuando estamos comiendo comidas que no son saludables, pero sí siempre se va a reflejar en nuestra piel. Así que es por eso que lo que consumimos es tan importante para la salud del cuerpo y para la salud de nuestra piel. Vamos a ver cuáles son los factores que afectan la piel. Hay diferentes factores. Obviamente está el envejecimiento cronológico, que por cierto nos está pasando a todos. Hasta cuando estamos aquí paraditos nos está sucediendo. Y bueno, eso es parte de la genética, nos va a suceder. Obviamente hay hormonas, hay factores hormonales que pueden hacer que uno envejezca hasta más rápido. Después de la menopausia, las mujeres pierden colágeno a un rédito más alto que de lo común, a un porcentaje de aproximadamente 2% cada año después de la menopausia. Así que se empieza a perder el colágeno más rápido. Obviamente también las condiciones de salud pueden afectar cómo luce la piel. Me imagino que algunos de ustedes han conocido a alguien que sufre de alguna enfermedad, quizás diabetes o cáncer, ¿verdad? Que la piel de esa persona luce más que lo de su edad cronológica. Porque muchas veces las condiciones médicas también pueden hacer que envejezca nuestra piel. Y muchas veces esos factores están fuera de nuestro control. Porque obviamente la genética, estamos creciendo en edad todos los días. Así que eso nos está sucediendo a todos. Las hormonas. Disminución de colágeno. Disminución de colágeno empieza a mediados de los 20. ¿Ok? No se nos nota a mediados de los 20, pero nos está sucediendo. A mediados de los 20 empezamos a perder ese colágeno aproximadamente un porcentaje cada año. Un porcentaje cada año, cada año, cada año. O hasta 1.7, dependiendo de nuestro estilo de vida, dependiendo de qué es lo que estamos consumiendo, dependiendo de qué es lo que le estamos poniendo a nuestra piel externamente. Ese porcentaje puede ser más alto o puede ser normal de 1% cada año a mediados de los 20. La proteína más abundante en el cuerpo es el colágeno, que es lo que le da al cuerpo estructura. Se encuentra en el tejido conectivo, ligamentos, tendones. Y se han preguntado cómo se ve el colágeno. Bueno, si están ahorita con alguna persona a un lado de ustedes o quizás tienen algún espejo, miren la parte blanca del ojo. ¿Ven esa parte blanca del ojo? Esa parte blanca del ojo es colágeno. Eso es lo que mantiene al ojo en su lugar. Imagínense si no tuvieran esa parte blanca del ojo donde estuviera el ojo, colgando afuera de tu cara. Así que, para que se den una idea, el colágeno es lo que le da al cuerpo estructura. Y, obviamente, cuando empezamos a ver esa disminución de colágeno, y como les comentaba, no lo vamos a ver a mediados de los 20, pero ya a los 30, a los 40, 50, 60, ya lo empezamos a ver un poquito más. Y es cuando la piel empieza a cambiar. Hay pérdida de firmeza, pérdida de elasticidad, se empiezan a ver las líneas finas, las arrugas, la piel se ve cansada, se ve sin brillo. Es ahí donde empezamos a ver esas primeras señales de envejecimiento. También hay factores que afectan la piel, que es envejecimiento ambiental. Pero, fíjense, ustedes tienen el 100% del control sobre el envejecimiento ambiental. ¿Y qué es el envejecimiento ambiental? Bueno, el envejecimiento ambiental es envejecimiento del que nosotros tenemos control. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que nosotros podemos o envejecer más ambientalmente o envejecer menos. ¿Qué son los factores que nos afectan ambientalmente? Bueno, el no dormir lo suficiente. ¿Por qué? Porque cuando estamos durmiendo, nuestro cuerpo se está renovando. Sin que ustedes le digan absolutamente nada a su cuerpo, cuando ustedes le dan a su cuerpo el descanso que el cuerpo necesita, el cuerpo se renueva automáticamente. Así que si tú no duermes lo suficiente todas las noches, nunca vas a tener tiempo para que tu cuerpo se renueva. El medio ambiente. ¿Qué estás haciendo cuando estás saliendo afuera? ¿Estás utilizando protector solar? Porque los rayos UVA y los rayos UVB desaceleran la producción de colágeno. Y si tú no estás utilizando protector solar, entonces tu piel va a envejecer más pronto. La nutrición. Todo, todo, todo lo que consumes se refleja en tu cuerpo y en tu piel. Así que si tú no le das a tu cuerpo los nutrientes esenciales que tu cuerpo necesita, tu cuerpo va a envejecer más rápido. Por cierto, eso es ciencia. No es algo que les estoy diciendo que me imagino o que me contaron. No, no, no. Esto es ciencia. Hay evidencia que muestra que si tú te mantienes con una nutrición buena, vas a crecer en edad en una forma más efectiva. Y también, obviamente, el estrés. El estrés puede afectar tu piel. Puede hacer que tu cortisol empiece a trabajar en una forma más rápida. Puede causarte brotes de acné. Puede hacer lo opuesto y hacer que tus glándulas sebáceas empiecen a trabajar más rápido. Y también puede hacer que tu piel se reseque. Y recuerden, el estrés es enfocarnos en cosas de las que no tenemos control. Sé que hay muchas cosas de las que no tenemos control en este momento, pero lo más importante es enfocarnos en lo que sí tenemos control. ¿Y en qué tenemos control? ¿En cuántas horas vamos a dormir? ¿En cuánta agua vamos a tomar? ¿En qué nutrición le vamos a dar a nuestro cuerpo? ¿En qué nutrición le vamos a dar a nuestra piel? Hay que enfocarnos en las cosas de las que sí tenemos control. Porque si nos enfocamos en lo que no tenemos control, nos vamos a poner estresados. Así que lo mejor es enfocarnos en las cosas de las que sí podemos controlar. Y tenemos mucho control. Por cierto, por cierto, que los factores ambientales nosotros los controlamos. Nosotros controlamos cuánta agua tomamos, cuánto dormimos. Todos esos factores nosotros tenemos control. No quiero que se me depriman, porque yo sé que les acabo de decir cómo van a envejecer, cómo están envejeciendo, los factores que les están afectando. Pero no quiero que se depriman, porque hay solución. Sí, sí, hay solución. Lo más espectacular de todo esto es que podemos amenguar el envejecimiento. Obviamente no lo vamos a parar. Nos va a suceder a todos. Pero podemos tener esa energía. Miren, yo tengo trabajando con esta compañía tantos, tantos años y no podría hacer lo que hago si no tuviera la energía y la emoción que me provee una nutrición completa que yo le doy a mi cuerpo todos los días. Así que hay solución y la solución empieza con la nutrición, la nutrición completa. Y aquí quiero que se enfoquen en que la nutrición es clave para un envejecimiento saludable. 70% del envejecimiento es estilo de vida y solamente 30% es genética. ¿Escucharon eso? 70% es estilo de vida y solamente 30% es genética. Nosotros aquí en El Palai creemos en la filosofía de nutrición global. Y esa filosofía de nutrición global es un resumen de los principios que nos guían, que guían nuestro negocio alrededor del mundo. Nosotros no hablamos acerca de dietas porque ¿saben qué? Las dietas solamente funcionan por un corto tiempo. No funcionan a largo plazo porque la idea es de verdad hacer esos cambios saludables a largo plazo. Y eso es lo que nosotros promovemos aquí en Herbalife, una nutrición balanceada, que se necesita un poquito de todo, se necesita esa proteína, se necesita esa grasa buena, se necesitan esos micronutrientes, se necesita la hidratación, se necesita el descanso, el ejercicio. Todo eso es una vida balanceada, una nutrición balanceada. Y eso es lo que nos guía a nosotros, lo que nos guía a nuestros principios. A nosotros no nos van a escuchar hablar de dietas porque las dietas no funcionan. Lo que funciona es un estilo de vida saludable, empezando el día de hoy, si ustedes lo desean, y obviamente por el resto de sus vidas. Eso no quiere decir que de vez en cuando no nos vamos a dar un gusto, que un pastelito, que una empanadita. No, 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 no quiere decir eso. Un vinito, no quiere decir que de vez en cuando no nos vamos a dar unos gustos. Por supuesto que sí, pero por día a día debe ser una nutrición saludable, una nutrición balanceada. ¿Para qué? Para que el envejecimiento sea saludable. Obviamente, como les comenté, nos está sucediendo a todo. Y es por eso que aquí en Herbalife promovemos esa nutrición completa, la importancia de la proteína para una piel saludable, para un cuerpo fuerte, para sentirnos saciados, para tener más energía. Tenemos una gama de productos espectaculares que pueden ayudar a suplir todas esas necesidades para que podamos crecer en edad en una forma más efectiva. Y obviamente, el consumo de colágeno es súper importante, porque como les recordaba, empezamos a perder el colágeno a mediados de los 20. Un porcentaje cada año, no importa qué hagamos o qué no hagamos. Obviamente, ese porcentaje puede ser más alto dependiendo de nuestro estilo de vida, pero también puede, obviamente, cuando lleguemos a la menopausia, chicas, lo siento, pero ese rédito va a ser hasta más alto. Pero no hay problema, porque tenemos soluciones. Tenemos este collagen drink que disminuye las líneas de expresión, contribuye con la elasticidad. Por cierto, que tenemos un respaldo científico que dice que también este producto ayuda a reducir la apariencia de la celulitis. Por si conocen a alguien que tiene celulitis, me imagino que ustedes no conocen a nadie que tiene celulitis, pero yo leí un estudio que decía que las mujeres, 80% de las mujeres mayores de 20 años sufren de celulitis. Por supuesto, no en Centro y Suramérica. No, no, no. De seguro que solamente las mujeres en los Estados Unidos. De seguro. Pero si conocen a alguien que quizás sufre de celulitis, este producto es espectacular. Es espectacular para caballeros, para damas. Platicaba con nuestro presidente Guillermo Cortés y él me comentaba que también le encanta utilizar. Porque, por cierto, también los hombres están perdiendo colágeno todos los años. No solamente nos pasa a las mujeres, también a los caballeros. Así que, caballeros, si desean permanecer tan guapas como nosotros, es también esencial que ustedes integren lo que es el colágeno a su régimen diario. Y me encanta porque el colágeno Verasol es un colágeno hidrolisado. Eso quiere decir que ha pasado por un proceso de hidrólisis. Eso quiere decir que el peptido, el secreto de este producto es que el peptido del colágeno está cortado en una forma pequeña que puede penetrar el dermis. Porque recuerden, el dermis está en medio de la piel. Y para poder penetrar el dermis, tiene que ser un producto muy efectivo. Por eso no hay productos tópicos que de verdad puedan demostrar con estudios clínicos que puedan llegar hasta donde está el dermis. Y producir nuevo colágeno. La mejor forma de reemplazar el colágeno que estamos perdiendo es consumiéndolo para que pueda penetrar y entrar al dermis. El colágeno que perdemos con la edad y obviamente con los factores externos se repone cuando nosotros empezamos a consumir colágeno. Ahora, es mi opinión profesional que entre más pronto empieces a consumir colágeno, más pronto vas a empezar a prevenir y a retrasar el proceso del envejecimiento. Obviamente no lo vamos a parar, pero sí podemos ayudar a corregirlo un poco. También lo que me encanta del colágeno hidrolizado es que es muy fácil de digerir. No hay ningún malestar y con este colágeno no hay horarios para tomarlo. Con muchos otros colágenos que se encuentran en el mercado tienen especificaciones que no lo puedes tomar con otras proteínas, que no lo puedes mezclar con otros productos. Pero con el colágeno verazón lo puedes tomar y lo puedes mezclar con productos, lo puedes mezclar con comidas, con avena, con yogur o con un batido de proteína, con un té, con una sábila. Lo puedes mezclar con, lo puedes tomar caliente, lo puedes tomar frío. Entonces lo puedes tomar de diferentes maneras y no importa a qué hora te lo tomes, con tal de que te lo tomes vas a recibir esos resultados. Obviamente para esos resultados clínicos que el producto te da esas afirmaciones, debes tomarlo consistente de cuatro a ocho semanas para ver una mejora en la piel, en la elasticidad, menos líneas, menos arrugas. Por cierto, también tiene biotina, que es vitamina H. Y por cierto, que muchas personas que carecen de vitamina H o de biotina en el cuerpo, muchas veces pueden tener un desafío con el crecimiento del cabello. No estamos promocionando una cura para la calvez. Sin embargo, cuando hay una deficiencia muchas veces de algunos nutrientes en nuestro cuerpo, eso puede causar pérdida de cabello o que el cabello no nos crezca tan rápido. Lo único que yo me quejo de este producto es que el cabello me crece, pero tan rápido, tan rápido. Y como ustedes saben, ahorita no podemos ir a ninguna parte, así que ese es mi desafío más grande. Porque el cabello me crece muy rápido y ahorita no puedo hacer nada por ello. Pero esa es mi única queja del producto. Funciona de maravilla. Y bueno, vamos a repasar un poquito acerca también sobre lo que son los productos de nuestra nutrición externa. Lo primero que se tiene que empezar es con un producto para limpiar la piel. Y tenemos dos tipos de productos para damas y caballeros. Tenemos un limpiador relajante de sábila, que es más para una piel normal a reseca. Y tenemos un limpiador cítrico, que es más para una piel normal a grasosa. Obviamente, el relajante de sábila también tiene manzanilla, tiene romero, que son ingredientes que son calmantes. Y el limpiador cítrico tiene naranja, tiene toronja, que ayuda a remover el sebo o la grasa de la piel. La mejor forma de determinar cuál es tu tipo de piel es mirar si tienes brillo en tu piel durante el día. Y eso también puede ser dependiendo de la temporada. Porque muchas veces algunas personas dicen, bueno, es que mira, Laura, yo en el verano tengo la piel muy grasosa, pero en el invierno tengo la piel muy reseca. Entonces, ¿qué tipo de piel tengo? Bueno, si eso te sucede a ti, tienes piel normal. La mayoría de nosotros, más del 70% de la población tiene piel normal. Quiere decir que tenemos piel mixta. Quiere decir que durante el verano se nos pone más grasosa y durante el invierno se nos pone más reseca, pero no está o siempre reseca o siempre grasosa. Así que si eso te sucede, durante el invierno tú puedes utilizar el limpiador de sábila y durante el verano tú puedes usar el limpiador cítrico. Por cierto, caballeros, que el limpiador cítrico también es buenísimo para el afeitado. Porque ayuda también muchas veces, he escuchado testimonios, que ayuda con el vello encarnado. Así que el limpiador cítrico es buenísimo para los caballeros también. El segundo paso o el segundo producto que tenemos en Herbalife es el tonificador energecitante de hierbas. Por cierto que el producto lo hemos hecho muy fácil de explicarse para cómo utilizarlo porque está todo numerado. El paso número uno, que es el limpiador, dice número uno. El paso número dos, dice un numerito que dice número dos, para que ustedes sepan que se usa segundo. Porque son muchos productos, entonces muchas veces nos podemos perder un poquito, ¿verdad? Pero no hay problema porque todo está numerado y podemos ver cuáles son los diferentes pasos que siguen después. El tonificador energecitante de hierbas me encanta, me encanta. No contiene alcohol, tiene olmos escoceses, tiene manzanilla, tiene romero, tiene mandarina. Y también para los caballeros se puede utilizar como un aftershave después del afeitado. Muchas veces a los caballeros les gusta ponerse una loción para refrescar, pero muchas veces esas lociones tienen alcohol. Así que para los caballeros pueden usar el tonificador energecitante de hierbas después del limpiador como un aftershave, como para ponérselo después del afeitado. Pero el paso sería, para damas y caballeros, es limpiar la piel primero para remover impurezas, para remover maquillaje si eres dama. Y después el paso número dos sería el tonificador energecitante de hierbas. Aquí el tonificador es básicamente para proveer más hidratación para la piel. Entonces es para que el producto que tú le pongas siguiente pueda absorber en una forma más efectiva. Después tenemos el serum reductor de líneas. Ahora muchas personas me preguntan, bueno, ¿qué es la diferencia entre un serum y una crema de día? Hay una diferencia muy, muy grande. El serum es un tratamiento. El serum no es una crema hidratante. El serum tiene la concentración más alta de los ingredientes claves en un producto y ayuda a penetrar la piel en una forma más efectiva. Así que este producto se va a poner después del tonificador, pero solamente se utiliza si se necesita, porque es un tratamiento, no es una crema hidratante. Entonces, ¿quién necesita un serum? Bueno, alguien que ya está viendo líneas de expresión, alguien que quizás no tiene mucho brillo en la piel, alguien que siente que tiene flacidez en la piel, porque es un tratamiento con los ingredientes claves del producto. Esta línea es una línea vegetariana, no contiene ingrediente animal, tiene vitaminas, tiene antioxidantes que ayudan a reparar y prevenir el envejecimiento prematuro de la piel. Es una línea mundial. Todos los productos tienen vitamina B3, que ayuda a crear energía en las células. Tiene esos antioxidantes, tiene sábila, que es relajante, que ayuda a suavizar. Entonces, este serum tiene los ingredientes claves del producto. Tiene la mayoría de los ingredientes claves de un producto. Así que, si tú tienes la necesidad de empezar a utilizar un serum, puedes ponerte este serum después de lo que viene siendo el tonificador. Lo que me encanta de este serum es que es un serum multifuncional. Eso quiere decir que te lo puedes utilizar en la piel alrededor de los ojos, lo puedes utilizar en los labios, lo puedes utilizar en el cuello también. Así que, es un producto excelente para ponértelo, la verdad, en toda tu cara. Y recuerda que un serum tiene los ingredientes, tiene la concentración más alta de los ingredientes claves. Y si ya estás viendo que tu piel necesita un poquito de más ayuda, es ahí donde el serum entra como un tratamiento específico para la piel. Lo puedes utilizar una vez al día o dos veces al día, dependiendo de tus necesidades. Obviamente, si tienes 20 años, quizás no necesitas un serum reductor de líneas, pero ya si empiezas ya a ver esas líneas de expresión, y si empiezas a ver un poquito ya de que no tienes, la piel se ve un poco cansada, entonces el serum es para ti. El otro paso que es muy importante es para la piel alrededor de los ojos. Recuerden, como les comentaba al principio, no tenemos glándulas de aceite en la piel alrededor de los ojos. Así que es muy importante que empecemos a utilizar un producto en la piel alrededor de los ojos lo antes posible. La verdad, porque si ustedes quieren notar la edad de alguna persona, quizás no se les nota mucho en el cuerpo, porque quizás tienen un físico espectacular, pero si le ven los ojos, ahí es donde se les ve, ahí es donde se nos ve la edad primero. Así que para prevenir esas líneas de expresión, es súper importante utilizar un producto en la piel alrededor de los ojos. Aquí en Erbalife tenemos dos, uno que tiene pepino, tiene el gel de los ojos, es un poquito más ligero, tiene extracto de pepino, ayuda con las ojeras, y tenemos también una crema hidratante para los ojos que tiene más suavidad, tiene un poquito de más, tiene ingredientes adicionales, como nuez de macadamia, tiene extracto de pepino también, tiene la vitamina C y E, la sábila, entonces tiene un poquito de más hidratación. Mi recomendación es que si ya tienes 20 años, utilices por lo menos un producto al día, y ese sería quizás el gel, porque quizás estás estudiando o te duermes un poquito más tarde y tienes un poquito de ojeras, así que el gel es espectacular, pero ya para alguien, mi recomendación, para alguien que ya tiene 30 años o más, deberían utilizar los dos productos, uno en la mañana y uno en la noche, y siempre el producto con palpaditas en la piel alrededor de los ojos, muy importante, no tallar ni jalar, porque eso puede causar más arrugas en esa piel sensible. Y el paso número 5, si es la hidratación, aquí muy importante, es súper importante utilizar un protector solar todos los días, lo más espectacular de esta crema en específico es que tiene el doble del beneficio, tiene protector solar de amplio espectro, quiere decir que protege de los rayos UVA y los rayos UVB, también ayuda a reducir la apariencia de líneas de expresión y arrugas en solo 7 días, así que tiene el doble del beneficio, es un producto que te protege contra los rayos UVA y UVB, y también te da las propiedades anti vejez, y este producto se debe utilizar todos los días, es súper importante mantener esa rutina, muchas veces pensamos, bueno, es que no estamos saliendo tanto, así que no me tengo que lavar la cara y no tengo que ponerme crema con protector solar. Bueno, solamente para que tú sepas, despojamos aproximadamente 40 mil células por minuto, y constantemente estamos produciendo grasa, estamos produciendo sebo, así que si no la remueves de tu piel todos los días, si no te estás lavando tu piel todos los días, eso puede causar que tus poros se obstruyan y causes brotes de acné, o que la piel se empiece a ver cansada, sin brillo, por eso es importante la rutina, es importante mantener limpia tu cara. Y con el protector solar, bueno, decimos, bueno, no lo necesitamos ahorita, porque obviamente no estamos saliendo mucho, pero si tú tienes ventanas grandes en tu casa, quiero que sepas que los rayos UVA, que son los ultravioleta, que no se ven y no se sienten, pueden penetrar las ventanas, así que es muy, muy importante que de todos modos estés utilizando tu protector solar todos los días, si tienes ventanas en tu casa, o aunque esté nublado, porque también cuando está nublado, esos rayos UVA, que no se ven y no se sienten, pueden penetrar las nubes y afectar tu piel, y recuerda deshacelar el colágeno, la producción de colágeno que tienes. La crema renovadora de noche se utilizaría en la noche, entonces sería limpiadora, refrescante, tu crema para los ojos, y tu crema renovadora en la noche. Es importante, recuerda que cuando tu cuerpo está descansando, se está renovando, así que es importante también utilizar una crema en la noche para ayudar con esa renovación, y qué mejor que esta crema que también tiene aceite de semilla de girasol, aceite de macadamia, tiene la vitamina A, la vitamina C, la vitamina E, así que qué mejor que darle este descanso a tu piel antes de dormir. Y también, una a tres veces por semana, es súper importante utilizar estos productos en adición a tus productos regulares. Por cierto, te comento que los productos que vas a utilizar todos los días es limpiadora, refrescante, crema de ojos y crema para tu cara. Y quizás el serum sí también necesita serum. Yo sé que suena como mucho, pero te prometo, te prometo, te prometo, que si te haces una rutina, te toma menos, menos de cinco minutos. Menos de cinco minutos. Entonces, ¿tienes menos de cinco minutos para cuidar el órgano viviente más grande que tienes, que es tu piel? Por supuesto que sí. Así que te insto a que te mantengas a esa rutina. Y durante la semana, utilices también un exfoliador que es el gel instantáneo de arándanos, que es un exfoliante que ayuda a remover todas las células muertas de encima de la piel. Muchas veces, los productos no pueden penetrar nuestra piel porque tenemos tantas células muertas encima. Recuerda, te acabo de comentar, 40,000 células por minuto. Y obviamente, cuando somos jóvenes, cuando somos pequeños, esas células se deslizan hasta cuando nos bañamos. Pero cuando vamos creciendo en edad, esas células necesitan removerse manualmente. Y es ahí donde entra el exfoliador de arándanos. Y se debe utilizar dos a tres veces a la semana para remover todas esas células muertas que estamos viendo. Este gel instantáneo de arándanos tiene toronja, tiene granada, tiene extracto de arándanos, huele riquísimo. Te recomiendo que lo mantengas en el baño porque si lo pones en tu gabinete o en algún otro lugar, se te va a olvidar utilizarlo. Pero si te lo pones en el baño, espero que te bañes por lo menos dos o tres veces a la semana. Así que vas a acordarte de utilizar tu exfoliador. Y una hasta tres veces a la semana, dependiendo de tu tipo de piel, puedes usar una mascarilla de arcilla que tiene ingredientes absorbentes. El exfoliador va a remover todas las células muertas de encima de la piel y la mascarilla va a remover las impurezas de adentro. Este producto se pondría en toda la cara, menos en la piel alrededor de los ojos y menos en la piel de los labios. Por cierto que también el exfoliador se utilizaría de esa manera, no en la piel alrededor de los ojos y tampoco en los labios. Y esto ayudaría a remover todas las impurezas de adentro de la piel. Y esta mascarilla saca las impurezas de la piel. Tiene menta bentonite y arcilla bentonite, que es conocida como un agente antibacterial. Muy, muy, muy potente. Huele riquísimo. Y también no te olvides que cualquier producto que te pongas en la cara, debes también ponértelo en el cuello, porque el cuello también es parte de la cara. Así que lo que te pones aquí, también hay que ponerlo en el cuello para cuidar todo nuestro cuerpo. Les insto a que se activen cuando usen su mascarilla de arcilla con menta purificadora. Tenemos más de 300 mil personas que se ponen su mascarilla de arcilla todos los lunes y hacen el hashtag Mint Mask Monday. Pero no tiene que ser lunes, por cierto. Escojan el día que les guste más de la semana. Si es martes, háganlo el martes. Si es miércoles, háganlo el miércoles. Si es viernes, háganlo el viernes. No importa. Y mira, esto toma 20, 15 hasta 20, 25 minutos, dependiendo de qué tan rápido se seca en tu piel. Pero obviamente muchas veces pensamos que la mascarilla solamente la vamos a hacer cuando podamos poner velas, cuando podamos poner música. Y si eso lo puedes hacer, perfecto. Pero si no, no te limites a disfrutar de una mascarilla de arcilla. No, no, no. Miren, a mí me encantaría decir que yo tengo tiempo para poner velas y para poner música y darme un baño y ponerme mi mascarilla. Pero la verdad es que no tengo mucho tiempo, especialmente en estos días. Así que lo que hago es que me pongo mi mascarilla cuando estoy lavando los platos o cuando estoy en la computadora o cuando estoy en Instagram, trabajando, por supuesto, trabajando. Así que tómate ese tiempo para darte la oportunidad de hacerte esa rutina. Escoge el día que te guste más. Si no es lunes, no importa. Hazlo el día que sea mejor para ti. Y este es un recordatorio, muchachos, de que el autocuidado es súper, súper importante. Y tú tienes el control total de ese autocuidado. Tú tienes el control total de qué es lo que le pones a tu cuerpo por dentro y por fuera. Así que yo sé que en estos días tenemos un poquito de más estrés, pero es importante enfocarnos en las cosas de las que sí tenemos control. Y recuerden, eso es la nutrición que le pones a tu cuerpo y también es la nutrición que le das a tu cuerpo interno. Y por supuesto, tú tienes el 100% del control sobre todos esos factores. Espero que nos mantengamos conectados. Así que si ustedes se ponen su mascarilla de arcilla con menta purificadora y lo ponen en Instagram, por favor, etiquétenme en Laura Chacón Garbato para que yo también pueda compartir sus fotos y sus experiencias en mis historias de Instagram. Muchísimas gracias por haberse unido a la llamada del día de hoy. Les deseo todo, todo lo mejor y estamos en comunicación muy pronto. Saludos.